La invitación entonces ha sido esta, la semana ha sido intensa, varias mesas, varios académicos, ayudantes, egresados y estudiantes, es decir, también hemos logrado en muy sintonía tal vez con la propia naturaleza, esta dimensión generativa y relacional, que varios estamentos comparezcan en este seminario. Entonces, en ese sentido, no puedo más que celebrar y estar absolutamente orgulloso de que esta alianza que se ha desarrollado entre la Escuela de Arte y el Magíster de Territorio y Paisaje nos haya permitido organizar una jornada como esta, La Naturaleza como Sujeto de Derechos, en colaboración directa con la Escuela de Diseño, la Escuela de Arquitectura y el Observatorio de Paisaje y Sustentabilidad. Ese ha sido entonces, estimado Aligüen, estimada Elvira, ese ha sido el marco en el cual se ha desarrollado esta conversación y por eso es que nos parecía que la mesa número cinco podía tener claramente este enunciado, que es bastante ambicioso, cosmopolítica y constitución, es decir, en qué medida una visión de mundo, ya no solo una visión de mundo, de otro, de un otro, de la manera en como ha sido planteado a veces peyorativamente desde las ciencias sociales o de la antropología, del XIX fundamentalmente, esta cosmovisión, como que era solo un problema de cosmovisión. No, también es una praxis, y esta praxis entonces la hemos sintetizado en esta cosmopolítica. Y por otro lado, el anhelo, el anhelo de este seminario, de instalar justo en este tiempo absolutamente álgido de debates, de conversaciones, de procesos constituyentes, para ver de qué manera efectivamente van a aparecer las palabras claves en la constitución chilena. Y para eso entonces nos ha servido mucho, mucho, de inspiración, de referencia, ver lo que ha ocurrido con nuestros hermanos en Ecuador y con nuestros hermanos en Bolivia. Para ello entonces, me parece que el marco fundamental para dar inicio a esta conversación en el día de hoy es dar la palabra a nuestros invitados. Nuestros invitados realmente hoy día nos honran con su presencia porque nos van a permitir efectivamente tener una mirada desde algo que se ha señalado también claramente cómo este efecto de conquista y colonia provocó un corte abismal en las mentes, en los cuerpos, en las ideas, en las visiones de mundo, de una práctica, de una filosofía, de una ciencia milenaria que estaba en nuestro continente y que hoy día se recupera y tiene un lugar en nuestro tiempo histórico. En ese sentido, la invitación no puede ser más pertinente, en este caso, por ejemplo, a nuestra invitada Elvira Espejo Aica, para efectivamente iniciar esta mesa y que ella nos dé algunas aproximaciones respecto de lo que ha sido esta noción de naturaleza desde su propia práctica artística. Ella es artista, es música, es tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen, Pachacar, Oruro, Oruro. Ha sido directora y actualmente es directora nuevamente del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz. En el año recién pasado fue ganadora de la medalla Guiete, máxima distinción en cultura por el gobierno de la República Federal de Alemania. Como artista plástica expuesto en el Museo Reina Sofía, en la Casa HK de las Culturas del Mundo en Berlín y en el espacio Simón I, Patiño, en La Paz. Junto a la edición de libros de poesía se destacan las publicaciones en las que ha dado un giro radical en la forma de entender la práctica textil y, por lo tanto, de qué manera entender la labor de mujeres andinas ya no como artistas o como mujeres expertas en textil, sino como filósofas, como médicas o científicas del universo que comienza en la comunidad. Elvira Espejo, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este evento tan importante, el derecho de la naturaleza, creo que como sujeto además, que es bien importante, creo que es una mirada amplia de cómo nosotros podemos entender. También quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando y, bueno, que están participando del evento para intercambiar nuestros pensamientos y para intercambiar o conocer también nuestras nociones. Bueno, yo quisiera abordar un tema bien importante. A lo mejor es para una reflexión profunda desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, cómo entendemos el derecho de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, por ejemplo, abordar un tema que ha sido muy importante cuando yo retomé la comunidad después de la formación académica, entender desde la noción del pueblo. Entonces, como ustedes saben, la academia nos hace absorber muchas lecturas, ya sean obras completas o podría ser ensayos o podría ser artículos. Entonces, yo viajé en ese sentido de la dinámica de cómo comprendo, digamos, de ese despliegue que es en este caso el tema del estudio. Entonces, me topé con varias terminologías, esencias estructurales que no concuerdan en realidad en el término de cómo nosotros comprendemos en las lenguas originarias o en las estructuras comunitarias desde un derecho de la naturaleza. Entonces, yo entendí, por ejemplo, una de las terminologías muy predominantes fue el tema de la domesticación. En términos antropológicos, arqueológicos, se habla de la domesticación y se habla también del tema de quién domestica, en este caso el hombre, la civilización, el hombre. Y también se habla un poco, digamos, de esa domesticación en términos de cómo se mira desde lo urbano concentrado, digamos, en este caso ciudadanos que han perdido la noción de la comunidad, del pueblo, de la raíz. Entonces, en ese sentido, yo traté de entender y comprender cómo nosotros entendemos este sujeto de la naturaleza más que todo, o naturaleza y derecho, digamos. Y comencé a abordar desde ese sentido que la domesticación, una mirada muy, yo diría, una mirada muy de lo urbano, del escritorio, cómo se traduce o cómo se entiende de las propias comunidades, ¿no? La traducción, por supuesto, también es un tema de temas de colonización de pensamientos. Entonces, quise entrar en la estructura lingüística, en este caso en Aymara o en Quechua u otras lenguas, para entender cómo entendemos las terminologías lingüísticas en términos de la propia naturaleza, y la naturaleza como un sujeto, como lo vemos nosotros. Entonces, ahí me topé con una terminología súper importante en Aymara, es huiguaña. Y huiguaña quiere decir una crianza mutua de la naturaleza misma. Cuando hablamos de la huiguaña, cuando es realmente esta crianza mutua, nos hace un despliegue mayor de entender cómo entendemos la dinámica, la vida misma de la tierra, cómo entendemos el derecho de la vida del agua, cómo entendemos el derecho de la vida del fuego. Y eso nos hace una noción de comprender de la crianza mutua, donde hacemos los máximos cuidados para que nos pueda alimentar y nos pueda mantener en vida. Y estas vidas se complementan. Entonces, es un trabajo muy fuerte en términos de cómo, por ejemplo, este despliegue de cuidar la tierra, y la tierra me cuida a mí, que genera un despliegue mayor. Y lo mismo pasa con los animales, en este caso con los rebaños, con el camélido. Yo necesito pensar y cuidar de los animales y de las plantas. Esta crianza mutua nos hace un despliegue mayor para poder entender cómo pensar, por ejemplo, el tema del territorio para el rebaño, cómo pensar de su alimentación, cómo pensar la distribución del agua para la alimentación, y cómo incluso entender el tema circular de la vida de la crianza mutua, cuando nace, cuando crece, cuando es joven, cuando fue como transporte usado en términos históricos, y luego cómo fue en la vida, cómo nos ha entregado la lana nosotras, y nosotras, cómo hemos cuidado de la vida de los animales y de las plantas. Todo ese despliegue en la crianza mutua, como un derecho de la naturaleza misma, nosotros no entendemos de esta domesticación, como los términos académicos señalan. Esto para mí es una colonia epistemológica que nos hace un desvío por completo, porque nos está diciendo que el superior es, en este caso, el hombre. Y en ese sentido, creo que para nosotros es bien importante, si hacemos un análisis de la terminología lingüística, en este caso en Aymar y Quechua u otras lenguas, por ejemplo, toda la naturaleza en la mayor parte hay femenino y hay masculino. En este caso, con el agua, por ejemplo, es muy bonita cómo se despliega. Es mamacocha, es mamacota, es mamayaco, es mamapara. Y todo es señora agua, señora río, señora lago, señora mar. Imagínense esa feminicidad que se puede entender desde esa noción. Pero cuando ya es una estructura que no es parte de la propia comunidad, pues eso no concuerda. Entonces, en ese sentido, para mí es muy importante entender estas terminologías, cómo nosotros hacemos el despliegue, cuál es el derecho de la naturaleza en su propia terminología lingüística y el contenido del significado que nos puede llevar a entender mejor y no absorberla en términos de una formación estructurada de la academia que es súper vertical. Y estos agregados van pasando como también una colonización de la epistemología o muchas veces una absorción de la epistemología que no es compartida, es llevada a cierta clase social en términos de escritura y lectura. También es bien importante pensar en ese sentido en términos de la vivencia contemporánea y moderna y la parte histórica o el pasado en términos orales. Y creo que en ese sentido incluso estamos muy lejos de tener una lectura de la sensibilidad, de cómo nosotros absorbemos en términos de acción corporal, en términos de acción de oler, de sentir, la sensibilidad de percibir, de comprender o escuchar. Y toda esa dinámica aún nos falta profundizar. En ese sentido, para mí es bien importante, como lo estamos tocando desde ese punto de vista, el derecho a la naturaleza. Y el derecho a la naturaleza justamente es comprender estos despliegues para que pueda tener un mayor respeto y un equilibrio en estos tiempos contemporáneos que muchas veces nos hemos centrado en un consumo sin responsabilidad. Y eso todo el mundo lo sabe porque simplemente es consumir por consumir, tener comodidad por comodidad, no importa al costo de lo que puede pasar en el futuro. Y eso creo que en estos tiempos tan complejos necesita una autorreflexión profunda de cómo nosotros podemos repensar en términos de un respecto a la naturaleza. Y por supuesto, en una carta magna nueva que se está proyectando en Chile, pues le va a ayudar a esa autocuestión. Pero una vez que se tenga también es un trabajo social, esto no es que el texto lo resuelve o el planteamiento lo resuelve, sino más bien también la sociedad tiene que asumir estas responsabilidades justamente y no solamente ser parte de esa esencia del consumo, del capitalismo, que nos lleva a un problema muy profundo donde todo es monocultura. Pensamiento monocultural, consumo monocultural, epísteme monocultural. Y creo que más bien la diversidad nos puede unir muchos puentes con miradas incluso con esencias propias de los propios territorios, cómo entendemos en las propias comunidades. Y esa pluriversidad, ese pluricultural nos llevará a entendernos de la mejor manera y comprender desde su esencia de la epistemología cómo pensamos como Latinoamérica y cómo respetamos el derecho a la naturaleza. Pues eso quisiera compartir. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, estoy dispuesto para todas las preguntas o dudas que tenga. Gracias, estimado. Muchísimas gracias, Elvira. Absolutamente inspiradora a tus palabras y también muy clara respecto de lo que significa el lenguaje, lo que son las palabras. Estas como llaves que abren puertas o que las cierran. Quién es el que abre las puertas y las cierran. Desde esa perspectiva. Por eso es que nos pareció hoy día que de justicia era necesario que junto con una visión que nos pudiera usted aportar desde el mundo andino, desde Bolivia, desde nuestros hermanos bolivianos y desde este proceso tan rico que hemos visto como las palabras. David Chiquiwanka lo escuchaba en algún momento y él hablaba de estamos comunicando nuestro piensaciento, es decir, la posibilidad de que el lenguaje y las palabras se rediseñen, se reinventen y que nos pertenezcan. En ese sentido, hay una labor muy grande que se ha estado desarrollando en Chile y uno de sus protagonistas hoy día con nosotros. Es Aligüen Antileo, quien nos va a permitir también enriquecernos ahora desde la perspectiva de la cultura mapuche. ¿Quién es Aligüen Antileo? Que me parece fundamental también entender por qué estamos señalando que él tiene un rol también dentro de todo este proceso actual, contemporáneo, de lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche y esa irradiación de las palabras también, hasta de la bandera que se ha ido diseminando en las distintas manifestaciones que han venido muy fuertes desde el 18 de octubre del año pasado. ¿Cómo ese proceso? Vamos a intentar hoy día a lo mejor encontrarnos algunas palabras claves, algunas perspectivas y algunas orientaciones desde la mirada de Aligüen Antileo Navarrete. Él es licenciado en ciencias jurídicas, miembro y dirigente de ADMAPU, Metropolitano, Organización Mapuche, miembro fundador, dirigente y vocero de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco, delegado ante la Comisión de Expertos de las Naciones, miembro fundador y vocero de la Asamblea de Ciudadanos del Cono Sur de América, director del Programa de Pueblos Originarios de la Universidad de Arsis, delegado regional y nacional de la Consulta Constituyente Indígena a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente se presenta como candidato constituyente mapuche por escaños reservados. Aligüen Antileo, es suya la palabra. Un saludo a todos los auditores y participantes de este seminario, agradezco la invitación y un saludo especial a la hermana Elvira de Bolivia. Es interesante que se pueda reflexionar desde distintas perspectivas de los derechos de la naturaleza. Efectivamente hay una, ahí hay una primera aproximación respecto de que entendemos por naturaleza. Y eso dice relación precisamente desde donde nos situamos, desde donde hacemos esa aproximación, desde qué cultura, desde qué posición económica, desde qué región incluso. Lo que yo voy a tratar de hacer es darles una visión general de lo que la cultura mapuche entiende por naturaleza y cómo pensamos que debería quedar plasmado en la futura constitución estos preceptos o nuestra visión de cómo relacionarnos con la naturaleza. En primer lugar, nosotros definimos la naturaleza como la ñuque mapuche, o sea, la madre tierra. Y eso es una definición desde el punto de vista filosófico, espiritual, religioso, que es como una cosmovisión que nosotros tenemos respecto de la madre tierra. Y eso dice relación principalmente, y para que se entienda por qué nosotros queremos plasmar esto constitucionalmente, esto dice relación con la forma en que nosotros entendemos la creación del mundo mapuche. Y la creación de nuestro mundo dice relación con que el ser humano no es el centro del universo, no es el centro de la creación. Y eso es una diferencia respecto del mundo occidental. Para nosotros, el ser humano ocupa, desde el punto de vista de la creación del del gran espíritu creador de todo lo existente, ocupa el mismo lugar que las aves, que los ríos, que los cerros, que el mar, que el agua, que los animales, y por lo tanto que las plantas, sobre todo lo existente. Y por lo tanto, esa es la actitud que el ser humano tiene que tener respecto del universo. Es una actitud de humildad, es una actitud de respeto, y es una actitud de cuidado. En el sentido de, ¿cómo usted cuidaría a su madre? Es la pregunta que nos hace. ¿Cómo cuidarías tú a tu madre? ¿Qué cuidado le darías tú a tu madre? A una madre anciana, a una madre que ha dado todo por uno. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Un día le preguntaba, estaba en una ceremonia, un guillatún, y antes de empezar, poco antes de empezar el guillatún, que es una ceremonia religiosa, Mapuche, el guillatún. Para pedir, precisamente, a los antepasados, y a Shao Neschen, el gran espíritu, pedir por alguna cosa en particular. Entonces, una persona le preguntó, empezó a girar, a hacer la ronda, porque se gira en torno a un rewe, a un tótem, llamémoslo, para las personas que no conocen. Y empezó a girar en torno a las manecillas del reloj, como si fuera un reloj. Entonces, las personas que dirigen esta ceremonia se acercaron, y muy respetuosamente le dijeron que era en el otro sentido que había que girar. En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si ustedes se fijan, las ceremonias Mapuche, van a darse cuenta que se gira en el sentido contrario al reloj. Entonces, esta persona preguntó, pero si eso da un poco igual, ¿para qué lado se gira? Si lo importante es que se gire. Entonces, le dijo, no, no es así. Dijo, si tú vas a un estero, y tú ves el remolino en un río, en un estero, tú te vas a dar cuenta que el remolino gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si tú vas y miras y observas el universo, te vas a dar cuenta que el universo gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si el mundo, la naturaleza y la madre tierra gira en ese sentido, como seres humanos, nosotros tenemos como objeto de respeto y de humildad girar también en ese sentido. Porque así nos conectamos con el universo en su conjunto, en ese sentido en el que gira. Y el ser humano no puede ir en el sentido contrario porque el ser humano ocupa el mismo lugar que toda la naturaleza y todas las fuerzas de la naturaleza. El Nehuen, que es la fuerza que rige el universo, va en ese sentido y por lo tanto tú como persona tienes que también seguir ese sentido. Entonces, eso tiene una visión filosófica, religiosa. Pero si ustedes se fijan, desde el punto de vista social, político, comunitario, económico, tiene muchas implicancias del respeto a la naturaleza. Otro aspecto importante a considerar es que la naturaleza creada desde el gran espíritu, en el caso de la cultura Mapuche, es creada por Wang Len, la estrella que crea, que envía al gran espíritu a crear los demás elementos de la naturaleza. Y es femenino. Es una fuerza femenina. Es una figura femenina la que crea la Madre Tierra. Y por eso, en ese contexto, el vínculo privilegiado entre el mundo Mapuche, las personas, y el gran espíritu, el creador de todo lo existente, el que rige el equilibrio de todo lo existente, es una figura femenina. Y por eso ustedes van a ver que el 95% de nuestras autoridades religiosas son mujeres, porque tienen el vínculo privilegiado con la creación. Entonces, estos elementos que son de la esencia de nuestro pensamiento indican a lo menos dos cosas. La naturaleza o la Madre Tierra y los elementos de la Madre Tierra tienen un espíritu y tienen vida propia independientemente del ser humano. Y por lo tanto, yo tengo que respetar esa vida como persona, como che, como gente. Tengo que respetar eso. Y para proyectar mi vida a futuro y la de mi descendencia, tengo que idear un mecanismo, un modelo, un paradigma de desarrollo y de vivencia. Y eso es lo que se denominó y se denomina el kumemogen, que es el buen vivir. Que es el equilibrio entre el che, la gente, las personas, y la Madre Tierra. Entonces, en ese sentido, recuerdo también una reflexión que hacíamos en un conversatorio, en un tragún, hicimos con autoridades y con filósofos mapuche. Entonces, alguien decía, el agua, ¿qué papel cumple? Los ríos, ¿qué son? Entonces, la respuesta de alguno de los asistentes era como la sangre que comunica el cuerpo. Y los ancianos decían, no es la sangre. La Madre Tierra podría denominarse, sí, las arterias, las venas, podría ser. Pero es más que eso, decía. La Madre Tierra hermana a los pueblos. La Madre Tierra hermana a las personas. El agua es la leche de la Madre Tierra. De la que bebemos todos los seres humanos, independientemente del lugar que ocupemos en el planeta. En el planeta, ya no solo en el Hualmapu, en el territorio, en el territorio mapuche. En el planeta, la Madre Tierra nos alimenta a todos los seres humanos con su leche. Esa leche alimenta a las plantas. Esa leche alimenta a los animales. Esa leche nutre los cerros. Esa leche es lo que le da vida al conjunto de la Madre Tierra, de la naturaleza y también de las personas. La Madre Tierra nos hermana a todos, el agua nos hermana a todos los elementos existentes en el universo. Y por lo tanto, se debe cuidar el agua. Ese es el sentido del respeto y cuidado del agua. Y por eso, nuestra gente, cuando saca algo de un río, o del mar, o de algún elemento del bosque o de la naturaleza, pide permiso. Es el gesto de respeto. Pide permiso porque va a ocupar lo necesario para la sobrevivencia. Precisamente, como lo decía la hermana Elvira, para la sobrevivencia, para el desarrollo, pero no depredando, no aniquilando la naturaleza. Entonces, a este sistema milenario, a esta cosmovisión y a estas opciones de desarrollo económico de los pueblos originarios y del pueblo público, es la que vino a imponerse una visión occidental. En donde la naturaleza es un objeto carente de espíritu, carente de vida, y es un objeto material. Que, por lo tanto, por ser objeto, es posible de apropiárselo de parte de los seres humanos, de los estados. Lo que la madre tierra hermana, las fronteras y los estados, dividen y separan. Nosotros arrastramos con Bolivia una diferencia y un diferente limítrofe, pero son los estados los que crean esas diferencias. Nosotros nos sentimos hermanos con nuestros hermanos bolivianos, Aymara, Quechua y otros. Nosotros somos hermanos. Los estados, tal vez, nos han colocado en una mirada, a veces, de rivalidad. Pero como pueblos indígenas, somos hermanos con todos los pueblos originarios del mundo y de América en particular. Porque, en general, tenemos mucha similitud respecto de la manera de abordar estos temas y de abordar nuestro papel y nuestra visión respecto de la madre tierra y de los elementos de la madre tierra. En ese sentido, por ejemplo, la pregunta es, ¿quién cuidaría mejor el mar? Las siete familias que son dueñas del mar en Chile que depredan el mar con pesca de arrastre industrial que privan de esos recursos a decenas de miles de pescadores artesanales o tal vez lo cuidarían mejor nuestros hermanos Aymara y Quechua de Bolivia. ¿Se fijan? ¿Por qué? ¿A quién le damos el cuidado de nuestra madre si llega a ser anciana? ¿A quién que va a arrastrar con la casa o con nuestra madre que le va a privar de los cuidados necesarios o aquel otro hermano o hermana que sí la va a cuidar, que sí la quiere y que tiene realmente la intención de vivir en armonía con la naturaleza, con la madre tierra? Tal vez es una mirada que haya que incorporar a la hora de analizar los diferendos limítrofes con otros países y con otros pueblos. Se fijan que la mirada de pueblos originarios es distinta. Entonces nosotros planteamos de que el modelo de desarrollo capitalista es la exacerbación de esa mirada positivista y materialista respecto del ser humano como antropocéntrica en donde el ser humano lo es todo y en el capitalismo la ganancia, el lucro lo es todo. Pasó a ser casi como una religión, un dogma y ese es el sello actual de la crisis que planteaba Ramón, la crisis de paradigma, la crisis civilizatoria de cómo desarrollamos, cómo nos desarrollamos como humanidad a futuro, cómo garantizamos la sustentabilidad a la vida de los seres humanos y también la sustentabilidad del planeta y nosotros ya estamos viendo crisis severas. O sea, la crisis del cambio climático, la crisis por efecto invernadero, la depredación de los recursos naturales, es algo evidente, es algo que está afectando, cambiando el clima incluso. y ahí uno podrá decir, bueno, es que es la opción capitalista reformada o es la opción socialista también adecuada a los tiempos modernos. Es una opción y es una propuesta válida. El punto es que los dos países que más contaminan en el mundo y más depredan son China y Estados Unidos. y son modelos antagónicos y son precisamente las dos propuestas que ofrece Occidente. Entonces, nosotros decimos no queremos esa propuesta no está dando resultados. Esa propuesta está en crisis. Entonces, nosotros queremos incorporar esta otra mirada. Es una mirada en donde hoy día en Chile no tiene cabida. No nos olvidemos que Chile es el país por así decirlo desde el punto de vista institucional y cultural tal vez el más neoliberal de América Latina. El estallido lo que hace es decir basta a eso. Es decir no queremos seguir por esta vía. Pero no nos olvidemos de que en Chile el agua es privada. La luz es privada. El gas es privado. Las comunicaciones son privadas. Las pensiones en buena parte son privadas. La educación en fin. Este es el modelo más desarrollado desde el punto de vista del capital y del lucro y del mercado de América Latina. Bolivia tiene otra realidad. Todo lo que yo mencioné anteriormente está en general en líneas generales en su mayoría son bienes públicos son bienes nacionales. Han sido nacionalizados con anterioridad. No estoy diciendo que no sean procesos que no tengan contradicciones. No estoy diciendo eso pero sí tienen un grado de avance mayor más democrático que a lo menos que nosotros tenemos. Entonces desde esa perspectiva nosotros queremos participar de una convención constitucional queremos llevar adelante estos planteamientos con esta con esta visión no estoy diciendo que eso se pueda plasmar pero cuál es el sentido de llevar esto y en eso y en eso hay un objetivo por así decirlo de cosmovisión o de cosmopolítica como decía Ramón y que es que se garantice que quede emplazado que la derecha que la la naturaleza tenga la naturaleza y la madre tierra tengan derechos sea sujeto de derechos principalmente para para que la naturaleza tenga el cuidado adecuado en Chile ahora en el mediano plazo pero sobre todo que quede establecido de que es fundamental resguardarla para las futuras generaciones para nuestra descendencia ya en la inmediatez del consumo nosotros nos olvidamos que estamos heredando un planeta y un país a futuras generaciones y que la naturaleza tiene que ser preservada para esas generaciones también entonces es un imperativo que nosotros es una propuesta que nosotros le hacemos a las futuras generaciones nosotros queremos que se conserven queremos que se resguarden y para eso hay que darle derechos a la naturaleza el agua le decía el agua es fundamental que se resguarde es la leche que nos alimenta a todos los seres vivos y eso es fundamental el agua es clave y ustedes entenderán que en Chile está privatizada o sea es como es como dijera la leche de nuestra madre la tiene solamente un sector un hijo y somos cientos de hijos entonces ¿qué posibilidades hay de desarrollo? ¿qué posibilidades hay de que seamos hermanos? no existe esa posibilidad objetivamente no existe para lograr una fraternidad entre hermanos entre vida es fundamental que se socialice el agua que se resguarde el agua y para eso hay que darle derechos a la naturaleza entonces uno ese es un gran objetivo que nosotros queremos plasmar y eso hacerlo de contrapunto al principio de subsidiariedad de la economía y del estado en materia económica eso está consagrado en el artículo 3 de la constitución en Chile en donde se entrega la economía al privado y en particular al mercado con las consecuencias que tenemos actualmente y que me imagino que ustedes ya la han desarrollado a nivel de urbanización de intervenciones de espacios públicos de economía de extractivismo zonas de sacrificio y otros en el caso Mapuche es la es la directa causa del conflicto Mapuche estructural del conflicto Mapuche piensen ustedes que nosotros tenemos en total alrededor de 500.000 hectáreas y los consorcios madereros y las empresas forestales tienen entre 2 millones y medio y 3 millones de hectáreas o sea tienen 5 o 6 veces más que todo un pueblo un pueblo milenario y que fuimos usurpados precisamente por distintos gobiernos entonces tenemos una doble tarea primero convencer llevar estos planteamientos formular alternativas lograr alianzas en la convención constitucional pero no pensando de que está perdida esa batalla porque es una batalla de las ideas es una batalla cultural es un avance que hay que hacerlo de todas maneras que hay que visibilizar tenemos dos propuestas también en qué sentido lo planteaba la hermana esto dice relación con la educación con el conocimiento de nuestra cultura y eso se transmite principalmente en toda sociedad en el sistema de educación el sistema de educación es precisamente quien le da las categorías y valora los diferentes enfocos nosotros tenemos una educación con un sesgo colonial en Chile y por lo tanto nuestra cultura y nuestra visión ni siquiera se expresa ni siquiera se visibiliza no se sabe no se entiende lo que nosotros queremos como mundo y por qué pensamos y actuamos como pensamos y por eso entonces tiene que hacerse obligatoria la enseñanza de nuestra filosofía de nuestra cultura de nuestra lengua en el sistema de enseñanza pública para que de esta manera nosotros vayamos también compenetrándonos y que la gente el resto de la sociedad también vaya tal vez conociendo y dándole una mirada distinta a a la cultura en Chile eso por una parte lo otro por cierto que queremos tener participación en todo ámbito político cultural económico en Chile que no lo tenemos estamos excluidos nunca hemos participado en una constitución de la elaboración ni siquiera hemos sido mencionados en ninguna constitución además no existimos para la mirada uninacional por eso planteamos la plurinacionalidad pero si queremos un resguardo básico mínimo para llevar adelante nuestra forma de ver el mundo de entendernos y de relacionarnos con la naturaleza cuál es la autonomía territorial ¿por qué? porque esto nos permite a nosotros teniendo autonomía y autodeterminación plasmar en aquellas zonas en donde tengamos ejercicio social político control político control social control cultural llevar adelante estos principios porque es la forma en como que queremos vivir porque si esperamos por así decirlo de que el Estado de Chile o los 155 convencionales constituyentes asimilen en nueve meses porque esto dura nueve meses solamente nuestra visión seríamos muy ilusión entonces lo que queremos es tener espacios de autonomía territorial en donde en conjunto con nuestra gente con nuestras autoridades se decida la forma específica de desarrollo en la forma de cuidado de nuestra madre tierra de nuestra naturaleza por así decirlo de nuestro entorno y y para llevar adelante ¿qué? educación economía salud la salud es un concepto fundamental el ser humano por así decirlo la definición de enfermedad o de salud dice relación en el mundo mapuche entre el equilibrio entre la subjetividad la persona con el medio ambiente con la naturaleza no está separado por lo tanto ahí nosotros necesitamos estos espacios no podemos esperar por así decirlo 100 años más hemos estado invisibilizados de cualquier constitución en Chile durante 220 años y un poco más no nos pueden pedir que estemos otros 100 años más porque no sabemos la sociedad chilena no nos da ninguna garantía de cómo va a seguir tratando la naturaleza a nuestra madre tierra nosotros sí nosotros tenemos la seguridad de que nosotros vamos a cuidar lo mejor que podamos de nuestra madre tierra sí eso nosotros podemos dar seguridad que el desarrollo del ser humano no va a depredar a nuestra madre no eso no nosotros queremos un desarrollo acorde a eso y para eso necesitamos una base territorial eso es lo que denominamos autonomía territorial no separándonos del estado de Chile no creando un estado no teniendo un criterio de reparación histórica y de recuperación ancestral de nuestros territorios eso que planteaba la hermana Elvira de volver a la comunidad de reconstruir una comunidad y desde nuestros preceptos ahí llevarlos adelante de forma autónoma de forma por cierto dialogada con todos aquellos sectores que quieran dialogar con los sectores democráticos el punto está que el modelo económico neoliberal hoy día nos impide llevar eso adelante demuestra un botón RALCO se requiere instalar una represa sacan a nuestra gente las desplazan inundan cementerios centros ceremoniales guillatúes palín paligües etcétera simplemente porque porque bueno eso es lo que establece la ingeniería ya las empresas forestales secan las napas subterráneas de agua las empresas de celulosa contaminan el mar y en los ríos nosotros que decimos bueno este modelo no nos permite nosotros necesitamos espacios de autonomía para resguardar esos elementos de la naturaleza y para proyectarnos como pueblo proyectarnos en el futuro tanto como pueblo para las futuras generaciones entregar con esta idea del kumemogén del buen vivir el desarrollo equilibrado entre el che la gente y el entorno que en este caso es parte de la creación del gran espíritu que creó todo lo existente por lo tanto eso es una parte y lo otro por cierto es acá en las ciudades en las ciudades entender que también en las ciudades es preciso que nosotros tengamos espacios públicos ceremoniales mapuches nosotros somos la población el mayor porcentaje de población mapuche vive en el área metropolitana producto de la migración forzada y no menos de la gran mayoría de los mapuche va a permanecer acá y por lo tanto acá también se requieren de estos espacios insisto espacios ceremoniales de medicina de esparcimiento en donde podamos llevar adelante nuestra religión en fin todo eso está hoy día felizmente abierta esa posibilidad de plasmarlo en una constitución y nosotros aceptamos este desafío de participar y sea quien sea el mapuche que llegue a la convencional constituyente esperamos que pueda hacerlo de la mejor forma representar de la mejor forma nuestros intereses nuestras demandas nuestra visión filosófica y cultural de cómo entendemos esta relación y ojalá sea de la manera por así decirlo lo más dialogante y lo más fraterna con todos los sectores y sobre todo con la mayoría del pueblo de Chile que también se ve excluido por un modelo económico neoliberal que depreda no solamente la naturaleza sino que también reduce al ser humano a una calidad de consumidor ni siquiera ya de persona eso es lo que quería plantearles y reiterar mi agradecimiento por la invitación gracias muchísimas gracias Aligüen tus palabras nuevamente nos permiten dar este marco de sentido lo que significa esa sabiduría milenaria esas sabidurías ancestrales que llegan hasta hoy y que efectivamente en esta en esta posibilidad de entender que que esto es muy reciente y eso me parece realmente muy impresionante es decir como las palabras que nos vienen la sabiduría los conocimientos la ciencia la filosofía que nos vienen desde hace mucho tiempo llegan y tienen un sentido y un lugar al día de hoy y se materializan y se traducen entonces por eso el tener la riqueza cultural espiritual que nos viene en este caso del mundo mapuche o del mundo quechua y aymara que representa Elvira es realmente un también es una pista y es una gran señal a seguir y en ese sentido Elvira sería interesante ver pensando ahora y haciendo consciente que estás en La Paz en Bolivia estás en el museo que diriges ¿cómo ves por una parte si nos pudiera comentar dos dimensiones? por una parte el proceso constituyente es decir cómo se logra que las palabras estas que se materializan en el año 2009 y se convierten en una constitución por un lado cómo esas palabras llegan hasta allí y cómo hoy día se van materializando porque ha sido impresionante ver por ejemplo que el ministerio que ustedes el ministerio de las culturas la descolonización y despatriarcalización para nosotros eso realmente ha sido absolutamente impresionante ejemplar de ver esos términos que de alguna manera en tiempo real se traducen en una institución bueno en ese sentido junto al proceso constituyente el que nos pudiera comentar algo cómo se traduce esto cómo aparece en el ámbito institucional en un museo como el que diriges y por lo tanto esa labor pública de la institución respecto de estos asuntos que estamos viendo que no sean sólo letra que queda en un impreso sino que que se encarne cómo cómo ves en ese sentido tú el trabajo museográfico curatorial de la institución bueno muchísimas gracias por la pregunta creo que es bien amplio y grande la verdad el trabajo es arduo hemos visto con el tema del constituyente justamente desde la rebelión digamos de del 2000 y 2002 2003 que hemos tenido una como decir una fuerte reflexión como bolivianas y bolivianos justamente en este pensamiento de más que todo de la nacionalización hemos visto ciertos complejos extractivistas yo diría en términos de de simplemente pensar sacar la materia prima y exportarla y eso es lo que nos ha movido fuertemente justamente en el gobierno de MNR que era fuerte con Gonzalo Sánchez de Lozada y hemos trabajado como bolivianas y bolivianos en esa acción de decir queremos materia prima con valor agregado que la exportación sea con valor agregado y fue una lucha dura y después de lo que ha pasado con la caída de este gobierno pues ha pasado justamente este nuevo cuestionario digamos de de tener la asamblea constituyente y creo que son gestaciones son etapas y etapas esto no es de la noche a la mañana y esta gestación justamente comienza desde desde ese desde ese mirada digamos no de la lucha de las materias primas con valor agregado que no se exporta a gas cruda no entonces eso de una semilla para que nosotras podamos plantear como bolivianas y bolivianos a la nueva carta magna de la constitución política del estado por supuesto que esto también genera malestares seguro que también todo eso ustedes están viviendo en este momento es una gestación como una gestación de la vida misma de la carta magna y genera estos malestares entre los rurales los urbanos los periurbanos las ambiciones capitalistas nacionales internacionales todo eso es una vivencia durísima luchas y pugnas y bueno gracias a la vida yo diría por la confianza en general como bolivianas y bolivianos por su lucha logramos este este proyecto de que se aborde entonces se abordó digamos desde 2006 y 2007 ya se plantea tener las las constituyentes y los constituyentes y lo más interesante lo que me ha impresionado a mí en ese momento hubo muchos representantes de comunidades indígenas rurales de los pueblos que venían de las propias comunidades y así también de los urbanos concentrados en este caso los profesionales que son en temas legales en temas ya diría más urbanos y también un periurbano entre los migrantes que han perdido cierta identidad que no son completamente rurales tampoco son completamente urbanos es un periurbano que se transforma en su propia noción de ser entonces ese complejo digamos de personalidades de distintas regiones de los pueblos las comunidades áreas urbanas concentradas los periurbanos llevó este debate de muchos meses incluso nos llevó desde 2007 8, 9, 3 años y es un trabajo árduo porque tienen que pensar en una renovación completa que es entender esta dinámica por ejemplo Amayuya Amakeya Amazúa principios de nuestras raíces que es importante entender y por supuesto también gente que no quiere por ese día el tema urbano el tema epísteme externo que también es otra pugna entonces claro que sí hay un choque muy fuerte después de la carta que se ha aprobado con muchas dificultades hubo bloqueos hubo marchas hubo avasallamientos hubo infinidad no quiero entrar en detalles es una lucha dura yo incluso pude acompañar una asambleísta de un pueblo de una comunidad de los Andes ella es de un pueblo de Cumaná y ella lloraba justamente por estos avasallamientos justamente cómo les ha hecho rodillar por ejemplo cómo se ha entrado en Sucre a la plena asamblea de justamente de la sesión que estaban desarrollando y fue así con palos fue increíble y han tenido que estar por ejemplo muy alerta a todo lo que hacía la acción que no estaba de acuerdo con estos cambios entonces eso también hay que hay que entenderlo desde su punto de vista porque hay gente que no quiere cambiar hay gente que quiere para la vida lo que es incluso mirando lo que ha pasado actualmente en Bolivia como incluso ha pasado con este tema de los conflictos del 2019 esto justamente es la herida de lo que se nota porque hemos actualizado la constitución política del estado tiene una carta magna nueva actualizada que es importante en toda América Latina debería de suceder eso con el tema del estado plurinacional integrante desde la diversidad de los pueblos indígenas y las acciones contemporáneas y modernas pero es por supuesto que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso incluso se replantea por ejemplo retroceder al tema de la república imagínese entonces uno siente un poco hasta cuando vamos a tener estos complejos por supuesto que la carta magna no resuelve todo sino la sociedad tiene que ser integrativo en ese sentido porque tenemos una sociedad del pueblo de la comunidad que tiene sus propios principios y sus raíces que conocen de estas dinámicas pero hay un periurbano que ha migrado de las propias comunidades como decía nuestro querido hermano que por fuerza mayor ha ido por mejor vida o mejores no sé estabilidades económicas en fin que se ha migrado a los urbanos y esto ha generado un periurbano de pérdidas culturales pérdidas de sentimiento conocimiento y un acercamiento hacia lo urbano ahora por el tema de lo urbano concentrado con todas las raíces externas que se han adjuntado también hay una lógica muy fuerte del consumo y lo mismo pasa con el tema de la academia que es bien claro muchas veces las comunidades indígenas somos sujetos de investigación como si fuéramos animales o bichos y en realidad ni siquiera nos da la coautoría por ejemplo en ese sentido todo simplemente los académicos no puede investigar porque tiene la herramienta pero al ver a la profundidad de la epistemología y la filosofía del pensamiento esto en el mejor entendido es bastante interesante incluso una lección muy dura para todos estos externos que no pudieron entender en ese sentido como la madre tierra el equilibrio el cuidado como el tema de la terminología que estamos hablando la famosa huiguaña la crianza mutua eso despliega en realidad a otro nivel y en niveles contemporáneos y modernos necesitamos de estas acciones y por supuesto que eso por ejemplo se tiene que desplegar hacia la educación pero en la educación ustedes van a ver profesoras y profesores que se han formado en los años 60, 70, 80 pues sigue con la misma dinámica con la misma herramienta y esta actualización no es de la noche a la mañana es de manera gradual por supuesto que después de la asamblea constituyente la magra la carta magna que ya hemos tenido la nueva constitución política del estado esto seguirá en un proceso por lo menos 15 a 20 años hasta que tenga su propia madurez el resultado para la mejor diría en términos de acciones se podría decir de que unos 15 20 años como lo logramos porque ahorita está en pleno proceso estamos autocuestionándonos estamos autodesarrollando digamos y eso también despliega dependiendo digamos de estas estructuras académicas de educación formal que no hemos podido incidir probablemente poco a poco se incidirá y se cambiará y en ese sentido el Museo Nacional de Etnografía y Folclor ha planteado una nueva visión nosotros no quisimos mirar lo que realmente nos ha planteado fuera del país porque nacen en Europa y Norteamérica los museos y todo era esa línea de división tener un museo arqueológico tener un museo etnográfico tener un museo histórico incluso así están los museos y bueno todas estas especialidades lo que hace es un despliegue de las cronologías arqueológico histórico y etnográfico etnográfico contemporáneo moderno en fin pero en una acción de la praxis de las propias comunidades como yo vengo de las comunidades entiendo de una manera distinta y la revolución cambió por completo la museografía que nosotros montamos ya no es a la noción de la retina del ojo la belleza superficial del ojo que percibe sino en términos de la ciencia y la tecnología cómo entendemos la crianza mutua de los animales y las plantas cómo se obtienen las materias primas cuáles son sus transformaciones formas y maneras de desarrollo del objeto o sujeto en este caso y la vida social esa interacción que cumple en la comunidad en el pueblo en el urbano en lo periurbano lo sagrado no sagrado lo común todas estas acciones por supuesto que no son de hecho un resultado para siempre sino necesita una alimentación y necesita incluso de los jóvenes esa autorreflexión es muy difícil hay que formarlo con mucha profundidad en estos lineamientos a los académicos o a los pensadores o a los especialistas eso lleva también un buen tiempo y eso se desplegará en el futuro digamos más adelante pero sí lo que queremos es con la noción de lo que somos nosotros como América Latina cómo nosotros nos desplegamos desde nuestros bienes culturales para adelante para el futuro más que todo de la nueva generación entonces esas son las nuevas dinámicas como nosotros planteamos y como lo miramos en términos amplios Muchísimas gracias Elvira es verdad que las preguntas eran bastante pero hemos visto como hay una capacidad muy grande también de haber podido instalar ese micro y el macro es decir esas relaciones y esas consecuencias quisiera recordar aquí a las audiencias también en este momento que estamos en este momento ya iniciando la conversación el diálogo y por lo tanto sus preguntas pueden irlas haciendo a través del chat y vamos a comenzar con una pregunta que es para ambos por lo tanto es muy pertinente también tiene una breve reflexión introductoria pero me parece que es necesario también darla a conocer nos dice Daniela y les comenta muchas gracias a Elvira y a Ligüen por sus palabras y reflexiones que nos comparten escuchando a ambos hay una idea que me surge es urgente y necesaria una nueva constitución para sobre todo desde un marco legal poder reconocer y garantizar los derechos de la naturaleza sin embargo esto no significa necesariamente un cambio inmediato en cómo seres humanos podamos percibir y pensar la naturaleza me imagino que en este sentido la educación tiene un papel fundamental en un cambio paradigma repensar el lugar que tenemos dentro de la tierra en cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza un cambio en la educación dentro de casa en las comunidades en la educación escolar la autoeducación creo que no se trata solo de entender que este cambio de paradigma podrá ser cubierto con educación ecológica por ejemplo sino más bien un cambio que penetra en muchos cambios y esferas de vida de todas las vidas que me imagino también tiene que ver con un proceso de descolonizarnos y despatriarcalizarnos en esta línea la educación académica la educación en que se enseña y cómo se enseña desde los espacios universitarios también podría tener un papel importante se podría pensar en otra forma de hacer de educar de investigar en los espacios universitarios en los espacios institucionales abierta la pregunta Elvira Aligüen me gustaría partir respecto de esa pregunta claro son los desafíos que en materia de políticas públicas y académicas es necesario plantearse y es necesario empezar a dar respuesta la llama de la resistencia cultural principal del pueblo mapuche fue la educación que se transmitía a nivel de familia eso es fundamental por así decirlo nuestros conocimientos no vinieron nunca de un sistema de educación oficial es la familia la que nos transmitió nuestras primeras nociones de historia de filosofía de religión por lo tanto ese sigue siendo un un pilar fundamental de la de la educación interna por así decirlo del pueblo mapuche y eso se ha ido desarrollando existe un proceso creciente de valoración de autoidentidad o de la identidad mapuche ese proceso está en curso y es bastante alentador cada vez más mapuches se autoidentifican como mapuche eso es importante ahora yo entiendo de que la pregunta apunta más bien al sistema oficial de educación entonces quería hacer primero esa salvedad ese punto en el sistema oficial de educación existe una política pública en Chile que es educación intercultural bilingüe que tiene como objetivo el rescate de la lengua y de la cultura de los pueblos originarios así se fue planteado para la audiencia y para nuestra hermana en Bolivia déjenme decirle una cifra y ustedes saquen su propia conclusión el ministerio de educación destina este programa per cápita al año per cápita al año la suma de 850 pesos por persona mapuche o indígena para el rescate de su lengua y su cultura 850 pesos un poco más de un euro al año al año para estos efectos ustedes comprenderán el impacto social que este tiene es muy bajo o casi nulo y por eso nosotros planteamos la obligatoriedad de la enseñanza de nuestra lengua y de nuestra cultura en la enseñanza básica eso significa una transformación muy profunda y para esos efectos para esa masividad es necesario adecuar parte del sistema académico y parte del sistema de educación en general ¿por qué? porque la cosmovisión la cultura y la lengua no se enseña en ninguna universidad y hay programas solamente experimentales en la universidad católica de Temuco y la universidad de Caravacá en Iquique en donde hay unas pedagogías interculturales por decirlo de alguna manera solamente pero en el resto de las universidades no existen pedagogías interculturales ¿ya? y como el sistema tiene que formar educadores en ese ámbito existe todo un tema respecto de cómo formar el lengua ¿por qué? porque la lengua no se enseña en academia la lengua mapuche la lengua mapuche se ha transmitido por hablantes mapuches entonces ese es todo un proceso de institucionalización y de política pública ¿cómo hacer? para formar pedagogos o pedagogías en ese ámbito por una parte para por así decirlo implementar una política pública nacional con el objetivo de implementar o enseñar cultura y lengua y filosofía de pueblo original por otro lado tenemos los los hablantes y los neohablantes de Mapudungun y tenemos educadores tradicionales mapuches en total en Chile hay alrededor de mil educadores tradicionales de pueblos originarios alrededor de setecientos treinta setecientos cincuenta mapuches pero eso no alcanza para el volumen de escuelas para el volumen de talleres para el volumen de fundamentalmente de jardines infantiles y escuelas no alcanza por lo tanto ahí hay todo un desafío de parte de la academia de las universidades respecto de cómo preparar las condiciones para dar cabida a lo que viene porque el cambio cultural el cambio de la enseñanza el cambio de implementación de estas políticas en municipios en comunas en escuelas es lo que viene esa es la tendencia que viene a futuro y lo que esperamos es que esta nueva constitución dé un impulso aún mayor a una tendencia que ya se viene configurando en las distintas regiones y en los distintos con los distintos pueblos el pueblo mayoritario es el pueblo mapuche con un 82% de la población indígena del país pero eso por ejemplo en el área metropolitana no existe ninguna universidad formando pedagogos en ese sentido y ahí entonces la academia tiene un rol importantísimo que jugar las universidades tienen que adelantarse esos tiempos reflexionar respecto de la nueva realidad que se está configurando en Chile y dar una respuesta a eso dar una respuesta académica dar una respuesta epistemológica y sobre todo entendiendo de que tiene que integrar la academia con un saber que no es escrito el saber mapuche es oral entonces cómo reconocer los conocimientos de nuestros educadores tradicionales mapuches cómo van a enseñar ellos si no son pedagogos y para enseñar en una escuela se requiere el grado de pedagogía por así decir entonces de lo contrario no se valoriza ese componente humano que va a enseñar y por eso tenemos entonces de que lo que se hace son talleres de lengua y cultura pero no una asignatura de lengua y cultura porque eso le da otros tiempos otras otras horas horas cantidad y sobre todo que también da una estabilidad laboral o sea no se puede hacer una reforma de ese nivel en la educación sin considerar el elemento humano al profesor al quimelfe o al profesor o al educador que no tenga una estabilidad laboral o sea sepan ustedes de que alrededor del 30% de los educadores mapuches que enseñan en las escuelas en algunas escuelas no en todas las escuelas en Santiago en la región metropolitana se enseñan 14 esa es la realidad así ese es el dato duro en 14 escuelas de alrededor de 500 imagínense entonces muchos o no tienen contratos son contratos a honorario no tienen estabilidad por lo tanto todos los años están sujetos al cambio de criterio del director y muchas veces se le empieza a pagar por una serie de de trabas burocráticas las clases empiezan en marzo y se le empieza a pagar en agosto ya se ha establecido como un criterio por así decirlo de normalización de maltrato laboral de que van a trabajar tres o cuatro meses gratis y eso ustedes comprenderán que en esas condiciones un profesor no puede tener digamos las condiciones económicas digamos para 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 dedicarse a esto y por eso entonces nosotros hablamos de la carencia de 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 políticas públicas reales y eficaces y efectivas para el rescate de lengua y cultura de los pueblos originales eso muchísimas gracias Aligüen no sé si quisiera agregar algo Elvira bueno yo creo que dijo muy bien Aligüen nuestro querido hermano es verdad así en Bolivia está un poco más avanzada en ese sentido pero lo que estamos topando es justamente con esta dificultad de nuestras maestras y maestros que son de las comunidades que han tenido esa formación de una generación a otra generación que no cuenta con los títulos no tenemos un certificado digamos y lo que yo veo es que muchas veces son contratadas como para compartir la experiencia y sin pago digamos el docente tiene pago la persona que trabaja en el colegio tiene pago y lo que estamos generando es justamente esa exigencia de las coautorías para que la producción también sea al mismo nivel y que ellas y ellos tengan la posibilidad de participar y que también sea pagada porque no es justo digamos compartir estas experiencias y no tener ese respeto mutuo como los otros que tienen el título entonces yo creo que más bien es otro tiempo de reflexión para una mejor integración y así no tener estas susceptibilidades digamos en ese sentido claro la palabra la noción sujeto de derecho en realidad debería comenzar en ese sentido por casa es decir los primeros sujetos de derecho que tendrían que estar digamos reconocidos y habilitados son aquellos sabios y sabias de las culturas digamos que efectivamente como tú señalas muy bien y que me parece muy valioso son autoras y además poseen un pensamiento individual y al mismo tiempo colectivo entonces es como superar algo que es muy propio de los años ochenta recordarán desde los sesenta en adelante digamos como superar esta condición del sabio o la sabia como informante ¿se acuerdan? de los tantos proyectos que habían antes relacionados con proyectos digamos culturales en donde había un informante es haber superado esta condición subalterna y efectivamente darle lugar y el reconocimiento como tú muy bien señalas entonces claro en ese sentido el primer sujeto de derecho tendrían que ser digamos los pueblos originarios digamos y en ese sentido los sabios y sabias de las comunidades que podrían permitir digamos este avance y esta redefinición de la práctica de la educación quisiera también sumar otra una última pregunta ya estamos en la hora y que nos hace una auditora de este minuto y una espectadora también Rosa María Droguet Rosita Droguet nos hace una pregunta que está dirigida a Elvira dice Elvira en el marco de una nueva constitución y en pro de un replanteamiento de paradigmas ¿cómo sientes y piensas la relación entre la crianza mutua y la creación artística en con la naturaleza o parte de ella? ¿cómo somos parte de esta relación? Bueno yo creo que fluye de la misma manera el arte siempre estuvo el problema es que cómo nos ha jerarquizado digamos ahí tenemos la clara data por ejemplo el arte rupestre y este arte rupestre está en todos lados tenemos en toda América Latina y bueno las creatividades arqueológicas nacimos con todo tenemos la cerámica la textilería tenemos todo y luego pasamos a lo histórico de estas fusiones en la colonia ¿no? como ha venido adjuntándose lo externo y también de las mismas comunidades las mismas resistencias incluso en términos contemporáneos ¿no? y bueno la modernidad y yo creo que tiene que seguir siendo parte de esa acción la creatividad la creatividad no se para así como la comida ¿no? hay una comida que es súper conocida digamos como en la contemporaneidad de esas mezclas contemporáneas de sabores de todo el mundo y es parte de la vida es parte de la acción y eso es el arte el arte es la creatividad y tiene que estar en todo sentido de las acciones pero lo que sí hay que entender es muy bien no dejarse llevar digamos por una por un pensamiento que quiere homogenizar digamos o blanquear ¿no? y simplemente absorber como fuentes de información a las comunidades sino más bien en un respeto mutuo tener una lectura profunda de estas ciencias y tecnologías que se han desarrollado en las comunidades y tener un respeto mutuo ¿no? y esto creo que también son derechos legales de los pensamientos comunitarios o de los pensamientos o creaciones individuales de las propias comunidades y en ese sentido es bien claro con el tema de los textiles ¿no? yo veo que los textiles mapuches por ejemplo es muy impresionante e impactante en términos de acercamiento con los incas por ejemplo las estrellas de ocho punta o las técnicas ¿no? por ejemplo las técnicas se basan en el tema de la matemática de cómo se distribuyen las urdimbres y las tramas entonces eso nos da un lenguaje más allá de pensar cómo entendemos estos sistemas de creatividad en el arte y no simplemente quedarse digamos en la percepción superficial incluso absorber con el nombre de indígenas poner no sé como una instalación a nombre de comunidades por un individuo en una galería externa entonces creo que esto nos lleva a una autoreflexión profunda cómo podemos pensar de las propias comunidades en su creatividad incluso con los artistas contemporáneos para unir fuerzas y así poder llevarnos al mismo nivel como seres humanos en un respeto mutuo pero el arte seguirá fluyendo y así es la vida ¿no? nada se para sino todo fluye lo único que se piensa es un respeto mutuo comprendamos digamos lo que somos nosotros como América Latina así como también Europa es orgulloso de sus propias producciones y noción de ser incluso como los pensamientos han ido más allá desde incluso pensar más allá ¿no? el pensamiento neoclásico el pensamiento de todo lo que nos puede hacer pensar como una sociedad de entender y integrar digamos en un término de respetos mutuos ¿no? y creo que eso nos ayudará a comprender justamente en esta autoreflexión ¿no? no solamente del arte sino de la economía por ejemplo cómo se habla de una economía comunitaria el tema de salud el tema del territorio el tema por ejemplo con el tema lingüístico ¿no? de lo que estábamos conversando y en fin todas estas acciones hacen la complejidad de la creatividad contemporánea y moderna y seguirá por ejemplo hay terminologías arqueológicas que van a cambiar en términos históricos y en las contemporaneidades también ¿no? y eso es una esencia muy muy compleja de entenderlo pero también ser consciente uno de los casos que yo aprendí por ejemplo es el tema del chocolate ¿cómo ha ido el chocolate a Europa y se le ha llamado chocolate? así nomás es tiene que ser desde su raíz en el respeto mutuo y eso nos deja entender muy bien de que es necesario comprender nuestras raíces en su acción de la creatividad Muchísimas gracias Elvira palabras que nos nos dejan absolutamente orientados en este fluir como señalas tú en esta relación que hay precisamente entre el proceso creativo generativo de la naturaleza y tal como señalas tú también en esto que no está solamente afuera sino que está dentro de nosotros y por eso destaco esa posibilidad de que la creación efectivamente es un proceso profundo que nos hace ser a nosotros mismos naturaleza en ese sentido yo creo que la expectativa que teníamos de esta mesa hoy es bastante superada porque lo que nos ha permitido tanto Elvira como Aligüen hoy día conocer desde visiones digamos desde la lengua desde espiritualidades que por lo demás somos testigos de cómo también están absolutamente interconectadas y nos queda claro que hay esta hermandad mucho más allá de fronteras digamos políticas geográficas en ese sentido no queda más que darle las gracias profundas porque hemos tenido una tremenda conversación nos quedamos con muchas preguntas con unos deseos profundos de saber más de ustedes también de lo que están produciendo intelectualmente esperamos que y les deseamos lo mejor en la dirección del Museo Elvira por favor sabemos que es muy clave tu trabajo allí lo admiramos lo seguimos seguimos lo que vas haciendo lo que vas publicando porque a través de tu práctica también están pasando y confluyendo muchos asuntos también de sabidurías que vienen contigo de las que te pertenecen de las que vienen desde lejos desde las que vienen incluso del futuro Aligüen también quedamos muy motivados con lo que nos ha señalado hoy día porque hay una lucidez muy grande para habernos sintetizado lo que está ocurriendo en la actualidad con el pueblo mapuche su espiritualidad su proceso sus reivindicaciones nos deja en alerta absolutamente para estar atentos también a lo que vaya ocurriendo en este proceso constituyente en el que tenemos mucha expectativa esperamos que te vaya bien también en ese sentido y que puedas ocupar algunos de los escaños reservados que sabemos tendrían que haber sido más pero estamos comenzando Elvira ya nos dijo y nos vamos a quedar con esa esa sensación también esto es un proceso lento que va no es de la noche a la mañana pero estamos estos como país como pueblos hermanos también a ir avanzando en esta senda así que muchísimas gracias a ambos los dejo invitados a ustedes y a nuestra audiencia en este minuto también a la próxima mesa que viene el jardín como el planeta como un jardín es decir si hay algo una manera hermosa metafórica simbólica y política al mismo tiempo de cerrar estas jornadas que se inició el martes y que culmina hoy dando orientación incluso a todas estas visiones que hemos tenido hoy día de la palabra el lenguaje la traducción una serie de asuntos que ustedes ya nos han permitido revisar y reflexionar bueno el planeta como un jardín nos parece que es un adecuado cierre en el que estaremos con Gilles Clement nuevamente cerrando esta intensa semana de seminario con nuevos casos de estudio nuevas experiencias y por otra parte con Luz Muñoz que nos va a permitir desde su perspectiva de curadora investigadora en arte contemporáneo también establecer un diálogo con Gilles en el que hay proyectos en común precisamente de esta posibilidad de cómo en lo micro en lo pequeño acontece también el universo y ellos son las mejores personas que nos podrían estar dando este cierre como digo simbólico y político al mismo tiempo esta cosmopolítica aterrizada en una poética y una práctica así que muchísimas gracias están invitados ustedes a Ligüen y Elvira y a toda nuestra audiencia muchas gracias por sus palabras de verdad estamos muy bendecidos de haberlos tenido hoy día sabíamos que era difícil contar con tiempo en su agenda por lo tanto doblemente agradecido que estén muy bien les deseamos lo mejor hasta luego muchas gracias hasta luego muchísimas gracias y un abrazo desde Bolivia para todos y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y suerte en todo y suerte en todo y suerte en todo